Un vino mexicano del desierto Bodegas Capellanía son una vinícola mexicana de Coahuila ubicados en el desierto de Paredón Cuentan con 10 hectáreas de viñedos y cultivan Malbec, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon y Moscatel Las vides se encuentran en una ex hacienda que tiene casi 270 años Y la familia de Bodegas Capellanía tiene 3 generaciones trabajando estas tierras Elaboran 3 vinos, Lepus, Corbus y este que tengo aquí, Canis Canis es un blend de 50% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot y 25% Malbec Añada 2021 un vino joven sin crianza Veamos cómo está Mi nariz tiene una intensidad aromática media alta Es muy frutal y encontramos una combinación entre frutos rojos y negros Predomina en ciruela roja, fresas y mora azul Y por ahí también hay notas de vainilla, chocolate y flor de jamay Combinadas con ligeras notas de rosas y de humedad Y moca es un vino con mucho sabor, semi seco y con una acidez bastante pronunciada Se siente un vino jugoso, joven y fresco Además tiene una astringencia muy bajita lo cual lo hace fácil de tomar Al no tener crianza es un vino donde predomina la fruta y se siente bastante liviano Me agrada que no te deja una sensación dulce Y esa acidez que tiene lo hace un vino muy versátil para maridar ¿Cómo ves? ¿Se te antojó? Tears con los vinos de Coahuila ¡Suscríbete al canal!